Amigos y amigas de Redista de Frente, seguimos transmitiendo desde el ex congreso en el contexto del foro de Derecho Humano, una instancia que reúne tanto representantes chilenos como de otras naciones que habitan nuestro territorio y también representantes vinculados al mundo de Derecho Humano en el plano internacional. Nos encontramos en este momento con Marcelo Catrillanca, el peñe Marcelo Catrillanca, quien es padre de Camilo Catrillanca y se ha convertido en una vocería, un representante de los pueblos en Gualmapu. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, bien, gracias. Primero que nada, de las gracias por la posibilidad de darnos, de poder dar algunas... bueno, primero que nada, dar qué significa este encuentro. Creo que en este foro ha sido muy importante porque hemos estado con personas muy importantes como es el Bastercia Garzón y así también otro abogado que también está presente acá. Entonces, solamente decir de que... denunciar públicamente de que en Chile se están violando los derechos humanos como lo han venido haciendo durante mucho tiempo. Pero hoy día creo que de acuerdo al estallido social, antes de nada, agradecer a los jóvenes que han dado el ejemplo de lucha para seguir insistiendo. Creo que son los jóvenes los responsables hoy día de que sean escuchados y puedan tener una voz más clara porque sabemos todos que ya no se creen los políticos que actualmente están legislando. Pero sí, creo que los jóvenes tienen una gran oportunidad también como nosotros los pueblos Mapuche, porque de alguna vez que no puedan escuchar también como un pueblo nacional Mapuche. La pregunta que te queríamos realizar es... se ha hecho costumbre ahora en la clase política hablar de errores, ¿no? Los errores que se cometieron. Pero hoy sabemos que el asesinato a Camilo no fue un error y también sabemos que la salida de los militares a la calle nos fue un error. La pregunta que te queríamos realizar es ¿cómo se relacionan estas acciones crecientes de violencia policial y estatal contra Gualmapu con la creciente violencia estatal que se ha desarrollado desde el 18 de octubre? Creo que la violencia que se viene ejerciendo en este país desde la dictadura militar hacia la mal llamada democracia, porque tenemos que decir que nunca hubo democracia en Chile, pero al mismo tiempo hay que considerar dos cosas. Una, que el asesinato de Camilo Catriclanca, que es mi hijo, eso fue programado por el Estado. Y hoy día hay grandes responsables, hay políticos que son responsables, como el ministro del Interior en ese entonces y también los agentes políticos. Y hoy día, de acuerdo al estallido social, también nuevamente se encontró el ministro del Interior, que era el mismo ministro Andrés Chadui, en la cual ejerció su poder y sacó a los militares a la calle para seguir asesinando gente. Creo que en democracia nunca debió ocurrir esa situación. Ha sido los movimientos sociales los que hemos impulsado la necesidad de un proceso constituyente. Luego la clase política se tomó de eso para intentar generar un itinerario tramposo como el del Acuerdo por la Paz. Y desde sectores del movimiento mapuche apareció la necesidad de... Se ha hablado, por un lado, de una asamblea constituyente plurinacional o, derechamente, ya se está hablando de un gobierno autónomo mapuche. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que acá nosotros, como mapuche, siempre hemos dicho que van por la libre determinación y el autogobierno. Creo que eso vamos a seguir ejerciéndolo. Pero también no hay que olvidar que nosotros, como pueblo nacional mapuche, debemos luchar en diferentes posiciones. Creo que hoy día existe la posibilidad de tener los caños reservados en la Cámara de Diputados para poder discutir, poder enfrentar al sistema. Porque hoy día, ¿qué es lo que han hecho los legisladores? Solamente avanzar en atropellar a nuestra gente. Creo que eso no es pertinente para este país. Y para finalizar, ¿cómo avanzamos en una unidad más profunda entre el bajo pueblo chileno, los pobladores, los movimientos sociales con las comunidades en conflicto en Gualmapu? ¿Cómo avanzar en unidad? Yo siempre he sido bien claro en que hoy día la señora que estaba supuestamente mirando el temoco del cuarto piso, hoy día se ha bajado y le ha tocado lo mismo que nosotros hemos sufrido. Porque hay mucha gente que dice no, que son los mapuches los violentos, pero hoy día se ha quedado demostrado que nosotros los mapuches no hemos sido los violentos, sino que hemos venido denunciando la violencia que se ejerce contra el pueblo nacional mapuche. Y hoy día la sociedad lo ha vivido de carne propia y estamos de acuerdo en la lucha y vamos a estar siempre apoyando la lucha de la sociedad y el pueblo en general. Ya, por Marcelo, aguante.